Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos un día más a War Thunder. Vamos a hacer esta misión otra vez, esta vez empezaremos con el Hurricane MK1. Estoy esperando en el hangar, en la zona de investigación para descubrir el siguiente Hurricane. Vamos a tomar la altura, vamos a botear el horizonte, aquí tenemos simplemente que destruir las unidades de tierras enemigas, creo que nos vamos a manejar un poquito hacia la derecha, no, a ver, vamos a lanzar el primero, porque eso va a ir, vamos a ir a por un colega este que es el Matigre, que es el 4F, vamos a lanzarle, y vamos a hacerle una picadita de esas que nos gustan, de esas con las que comenzamos las batallas, la velocidad también ayuda a destruir antes al enemigo, las batallas salen por manualidad. Vamos a intentar frenar, porque se nos damos la vuelta. de las batallas salen por manualidad. Vamos a intentar frenar, vamos a entrar al metal, es lo que缺en se está contratando a la derecha con la derecha, Hay un avión destruido, en la parte superior del reglamento del país, y vamos a terminar con la derecha, y este K-10 si que podemos hacer algo con él que han matado las unidades de tierra bien, nos vamos a ver el saco del enemigo por la velocidad del hydrogen y vamos a hacer una pequeña locura vamos a coger altura le vamos a hacer un Limmelman si despacio le vamos a hacer un Limmelman nos mete en poner fuego anti-aéreo en la artillería terrestre que es hasta aquí bien, llegamos más alto que el enemigo que creo que se trata vamos a matar este Limmelman y vamos a volverle a caer el pescado teniendo cuidado con la espalda el Limmelman que creo que le voy a quitar el Limmelman madre mía, el Limmelman como lo hemos dejado el muchacho el Limmelman vamos a vigilar que venía también con la TIL que venía luego el Limmelman vamos a ir a por ese Limmelman que tenemos allí vamos a por el Limmelman vamos a ver vamos a ver vamos a ver como está hecho men Bocadillo de atún Hacemos la vuelta Vamos a ver si vigilar nuestro blanco derecho Kai 45 Nos la van a liar estos dos Ahorita porque quiero Madre mía que destrozo que destrozo estamos haciendo muchacho De las fuerzas aéreas enemigas Es lo que más me gusta Un poco más Aquí nos viene a la 6 Dos aviones Si no hacemos algo rápido El enemigo va a ganar Nos quitamos uno de en medio Y es lo que más pero bueno el compañero pero bueno el compañero pero bueno el compañero menos mal que está grabado vaya tela con lo bien que íbamos vaya tela el compañero el primero del equipo con un 8 a 1 y la muerte encima me la ha hecho un compañero bien cojonudo ahí lo veis el enemigo va ganando me ha jodido el ala el cabrón encima de suerte antes de morir ahí está vamos a llevarnos a esa unidad terrestre por delante contestaremos igual a 3 ahí vemos 9 a 1 de una unidad terrestre abatida aquí nos viene este A6M impacto crítico como lo hemos esquivado a ver si ahora podemos creo que sí se ha acojonado porque mira como se aleja estamos más muertos que vivos no nos deja ni subir el morro vamos a jugar el equipo primero muy buena acabamos de ver una muy buena partida ahora vamos a ver aquí las estadísticas 9 a 1 aviones destruidos 9 unidades terrestres destruidas 1 impactos críticos 8 terror del cielo esta casi siempre me la llevo es que es buenísima y bueno chicos pues esto ha sido una partida de War Thunder ya sabéis si os ha gustado dejar vuestro like al vídeo y suscribiros al canal para ver próximos vídeos de este gran juego basado en el combate aéreo de la segunda guerra mundial y sin más que decir me despido de vosotros chicos hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!